Sí, en realidad han sucedido durante todo el verano distintos concursos municipales de La Empanada para elegir la representante que está compitiendo hoy en el concurso provincial de La Empanada. El concurso provincial de La Empanada, que es la segunda edición, lo que hace es procurar que los distintos municipios generen su concurso con todo lo que ese concurso impacta, no tiene que ver no solamente con una actividad turística, con la actividad cultural, sino también con todo el movimiento económico, con una actividad como es la de La Empanada, que genera tanto sustento a tanta familia. Y hoy tenemos 37 representantes de cada municipio compitiendo por el concurso provincial. Pero te escuchaba Alejandro, es muy interesante tratar de unir todo eso, lo que es la gastronomía, con el turismo, en definitiva, con las oportunidades o las oportunidades que hay detrás de todo esto, bien pensado en un momento clave, me parece. No, sí, La Empanada es una tradición salteña de muchos años, no solamente la tradición y la cultura, sino como actividad económica, como te decía. Vos pensás que para que estos 37 representantes municipales estén hoy aquí, han concursado casi 500 personas en los distintos concursos, han generado casi 70.000 personas que han visitado esos concursos, han consumido y han formado parte de la actividad, se han vendido alrededor de 200.000 empanadas en esos 37 concursos, te digo, cerca de 16 millones de pesos es el impacto que tiene la actividad. La actividad no es menor, es parte del objetivo y, por supuesto, no elegimos a la empanadera o empanador, no sé cómo se dice, el masculino. El empanadero, nada. Pero viene a ser el embajador de la empanada salteña para nosotros, ya que durante el próximo año, Mesa Transcurre, los ganadores van a ser convocados para acompañarlos en distintas ferias turísticas, locales, nacionales, internacionales, si hubiera oportunidad, transmitiendo lo que es la cultura de la empanada, turísticamente hablando. Bueno, Ale, comentame un poquito cómo inició la jornada, porque vemos que hay distintos grupos de personas que, bueno, unos ya han recibido devolución, otros en estos momentos están en otra sala, pero se va a ver todo muy bien digitado, muy bien organizado. Sí, esta es la segunda edición, la hicimos también acá en las instalaciones de Udgra, que tiene unas instalaciones espectaculares. La idea era profesionalizar la actividad, que todas estas personas que viven de esto y tienen esta actividad, en cada uno de sus lugares, en las condiciones que cada uno lo lleva adelante, puedan tener esta experiencia profesional, porque es una escuela de gastronomía, con instalaciones de primer nivel, con un jurado calificado, con chef de renombre local, con chef de renombre nacional, que tienen mucho aporte para brindarle más allá de quién gana o quién pierde. Sí, llevan una enseñanza. Sí, lo que hemos hablado con todas las participantes, desde ayer que estamos acá con ellas, trabajándolas un poquito, y incorporándolas en el ambiente, en el clima, se van realmente encantadas de toda la experiencia que viven entre ellas, lo que aprenden, y todo lo que les sirve para su futuro, como en esta actividad de la empanada.